En unas horas va a venir un médico de las praderas a verte, todavía tenés fiebre. Señé con Antonio. Fue un sueño hermoso. Me rescataba de algo, de una muerte segura. Y lo hacía porque me había perdonado y estábamos los dos en paz. No fue un sueño. Vos estuviste ahí. Te llevó Octavio y la gente de la logia. ¿No fue una de mis crisis? No, no fue una de tus crisis. Te llevaron ahí a la fuerza, te esposaron y te dejaron en una alcantarilla para que te murieras. ¿Quién te dijo eso? Mirá. Ahí tenés las marcas de las esposas. Ahora quiero que me digas todo lo que sabés sobre la logia, mamá. No, yo no voy a hablar. ¿No vas a hablar? ¿No? Perfecto. Entonces quiero que veas esto. No, Estrella. ¿Qué? No me filmes así. ¿No te das cuenta que estoy horrible? No puedo salir así. Ay, ¿qué vas a estar horrible? Si siempre estás linda, dale. Dejale un mensaje a tus hijos y a tus nietos después. Dale, habla. Dale, decía algo. Tranquila, Estrella. Déjala tranquila, no la pongas. Señora, díale algo lindo a la novia. Vamos, un mensajito. Mejor vamos a hacer algo. Yo le voy a decir algo lindo a la madrina. Algo que nunca le dije. Estuviste siempre, siempre cerca mío, de mi familia, pero yo nunca pude decirte, tía, como la hace fría. Porque para mí de verdad que sos mucho más que eso. Nunca te lo dije, pero desde que mi mamá no está, vos ocupás ese lugar en mi vida. Sí. No, en serio. Gracias. Gracias de verdad por compartir siempre todo conmigo, por cuidarme tanto. Si hoy es el día más feliz de toda mi vida, también es por vos. Gracias. Te quiero tanto, 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 tanto. Yo también te quiero a vos. Pero mejor ahora termina de vestirte porque ya debe estar por llegar el novio. Sí. ¿Ya está bueno el novio? Sí. Basta. Ese día la gente de la logia decidió que ella tenía que morir. La misma gente que la vio nacer, la misma gente que la acompañó durante toda su vida y que estaba festejando su casamiento. Por favor, Emilia. Por favor, vos, mamá, por todo el amor que te tenía Angie, por todo el amor que vos le tenías a ella. Decime la verdad. ¿Quién y por qué la mató? Porque creíamos que era necesario para salvar al pueblo. O sea, que era verdad. Ustedes la mataron. Sí, fue un sacrificio que decidió la logia. Yo me opuse. ¿De qué sirve que diga eso ahora? Me puse de rodillas. Pidiendo por su vida, pero no... No tuve suerte. Y fue un error. El sacrificio de Angie fue un error. Fue un tremendo error que estamos pagando muy caro. Perdóname. ¿Vas a poder perdonarme alguna vez?